¡Suscríbete al canal! Me valió la pena, ya que me dediqué a arreglar muchas escenas que no me convencían del todo, además de que tuve que aprender a hacer skins en el 3ds Max para el GTA, sin contar tan bien el dibujo que están viendo ahora. Bueno, sin más preámbulos, aquí va el video, y espero lo disfruten. Hoy venimos para mostrarles el furor que está causando en todos los santos la llegada de las famosas idols de 765 Pro. Estamos en vivo con nuestro reportero, Alex Cremento. Alex, ¿me escuchas? Claro que sí Lucila, estoy en el Estadio de los Santos, y como pueden ver hay una gran multitud aguardando para que abran las puertas del estadio. Como ya saben en estos últimos meses, 765 Pro ha estado tomando gran popularidad en todo el estado de San Andreas, tanto que las entradas para sus conciertos se agotan muy rápidamente. Así es Alex, en unos instantes volveremos contigo al estadio, mientras tanto tenemos que contarles otras noticias. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Robarme todo el dinero que te dije que cuidaras. Escucha CJ. Quiero que cuides este dinero. Son todos los ahorros que he juntado. Así que por nada en el mundo dejes que nadie los toque. ¿Entendiste? Por supuesto. Muy bien, lo dejo en tus manos. Vaya, es bastante dinero. No creo que se dé cuenta si le saco unos billetes. Bueno, quizá un poco más. 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 si es muy obvio, ¿de dónde mierda vas a sacar dinero para comprarte una casa nueva y un coche? ¿Internet? No. Es mi dinero. Además dejaste esta nota. Sabía que dejar esa nota me traería problemas. Nah. ¿Te parece? De acuerdo. Sí. Lo robé. ¿Pero podemos resolver esto de una manera pacífica, no? Ah, mis voladas. Bueno. Como sea. Ya me desquité. Mientras venía camino acá encontré varios empleos perfectos para que me devuelvas el dinero. Espera, ¿tú quieres que yo busque un empleo? De ninguna manera, yo solo me dedico a robar, a mí no se me da eso de trabajar. Pues más vale que lo consigas, porque necesito que me devuelvas todo el dinero mío que gastaste, a menos que quieras que lo arreglemos de otra manera. De acuerdo. Sí. Lo haré. Bien, a partir de mañana quiero que vayas a buscar algún trabajo, te doy hasta fin de mes para que me traigas parte del dinero. Bueno, ahora debo irme, tengo que ocuparme de algunos asuntos con unos ciertos reporteros. Puta madre, ¿en qué me metí? Ya, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Quiero ya seguir los carteles porque la viene en contra. Cállate maldito despertador horrible. Pecheta son Goku, rivalidad de Saiyan, ayerga posto, y es que en castellano. No, tío. Hubiera comprado un despertador menos irritante, pero al menos cumplió su objetivo de despertarme. Bueno, hoy es el día en el que iré a buscar trabajo, así que debo vestirme para la ocasión. Ya estoy listo, hoy iré a varios lugares distintos a pedir trabajo, así que espero poder conseguir uno hoy mismo. Y la verdad, hasta me siento un poco emocionado, esto es algo nuevo para mí, por fin podré ser un miembro respetado de la comunidad, sin tener que robar o matar para ganar mi propio dinero. Pero bueno, tengo que concentrarme un poco, mi primer trabajo será en la zona rural en las afueras de los santos, así que mejor pondré una canción para que el viaje no se haga tan largo. No sé cómo hiciste vos, para volverte trabuco. Este ritmo te arrepiola pa' bailar, pero primero paso por el corralón a buscar una tecal. A todo ritmo watching. Ah, tú debes ser Carl Johnson, un gusto, sígueme, que te enseñaré lo que debes hacer. Tu tarea será manejar esta cosechadora para recoger toda esa taja, según tu currículum tienes experiencia manejando vehículos grandes, por lo que esto no te debería dar mucho problema. No debe preocuparse Don Marco, puedo encargarme de esto. Hey, esto es bastante fácil, creo que a este ritmo voy a poder pagarle a Scorpion parte de su dinero en solamente una semana, y hasta quizá puedo quedarme con una parte de las ganancias. Oye chico, es hora de tu descanso, ¿ya puedes dejar esa maquina? Oye, ¿acaso no me escuchas? Te dije que paré eso mierda. Ah, 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 ah. Mierda, algo atascó la cosechadora, seguro debe ser una piedra. Muy bien, vamos a ver cuál es el problema. Espera, ¿qué es esa cosa roja que veo allí? Voy a verlo un poco más de cerca. Oh. Yo no vi nada, no hice nada, yo nunca estuve aquí. Oye Marco, ¿el almuerzo está listo? ¿Dónde te metiste? Pero que día de mierda, no pude conseguir ningún trabajo, siempre ocurrió algún tipo de incidente, primero en la granja con la cosechadora, luego con el camión de fletes, muy bien señor, aquí están las cajas y muebles que me pidieron que transportara. Solo deme un minuto así empiezo a descargar el camión. Ja 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 tomen eso, ahora esos bobos van a saber quien manda en el negocio de los fletes, solo yo, Carlos Alberto Iñarra, muajajajajajajajajajajaja o mierda. Y mejor ni hablar de lo que pasó en esa obra de construcción. Esto de buscar trabajo me está hartando, solo le daré una oportunidad más, mañana será el último día que busque empleo, y si no lo consigo, tendré que buscar otra forma de conseguir el dinero, tal vez robe algún casino en las venturas. Bueno, a ver cuál es el último clasificado disponible en este diario. ¿Trabajo de productor? Eso es algo que no se me había ocurrido, quizá tenga suerte, recuerdo hace años cuando solía ser el manager de Mad Dog antes que se mudara a los santos del universo HD. Hola. Muy bien, mañana iré a esa entrevista, tengo confianza en que conseguiré el trabajo. ¿Qué? ¿En las venturas? Demonios, voy a tener que despertarme muy temprano. Ok, finalmente llegué a este lugar, y esta vez sí que conseguiré el empleo, pues no dejaré que nada arruine mi suerte. Traje mi trébol de 4 hojas, cacé un conejo de camino aquí, y hasta junte las 50 herraduras de caballo, así que ahora ni el mismísimo Kiflón puede detenerme. Buenos días, bienvenido a 765 Pro, soy Cotorio Tonassi, la oficinista, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola yo soy Carl Johnson, y he venido por la entrevista de trabajo como productor. Ah, por supuesto, la oficina del presidente está en el último piso a la izquierda, te deseo mucha suerte. Muchas gracias, pero ya tengo suficiente suerte. Muy bien CJ, ahora todo depende de ti, solo tienes que tener confianza en ti mismo, y también probablemente debería dejar de hablar solo porque parezco un loco. ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí? Oh, discúlpame, la bombilla de luz se fundió hace unos 2 minutos y no he encontrado ninguna para reemplazarla, así que, ¿vienes por el empleo? Si es así discúlpame por esto, pero como en unos minutos debo asistir a un lugar importante no me queda de otra que realizar la entrevista de esta forma, ¿no te molesta verdad? Hmm, pues, no, supongo. Ah, perfecto, yo soy Yujiro Takagi, el presidente de 765 Pro, dime, ¿cuál es tu nombre, y por qué has decidido ser productor? Mi nombre es Carl Johnson, y la razón es, pues porque es un empleo con el que estoy familiarizado, hace varios años solía ser el manager del famoso rapero Madoc. Hmm, ya veo. Escucha, he fundado esta agencia con el objetivo de lograr que los jóvenes puedan demostrar su talento al mundo, que ellos alcancen la fama haciendo lo que más les gusta, Aunque, lamentablemente, esto aún no lo he logrado. El mundo del entretenimiento es duro, y es por eso que necesito de alguien que sea capaz de afrontarlo, que le permita a estos jóvenes cumplir sus sueños y que no se rinda por más difícil que sea, un maestro de idols. Dime Carl, ¿crees que eres capaz de embarcarte en esta difícil pero también entretenida aventura como productor? Pero por supuesto, no hay nadie más seguro de sí mismo que yo. Esa es la actitud que me agrada, siento que puedo confiar en ti. Pues entonces, felicidades Carl, oficialmente eres el productor de 765 Pro, comenzará tus actividades el próximo lunes a las 9 am, ahora si me disculpas debo prepararme para un asunto por cumplir. Sí, muchas gracias señor presidente, le juro que no lo decepcionaré. Así que, finalmente soy un productor. Señor presidente, ya encontré un convívio de repuesto, ahora voy a... Creo que regresaré más tarde. Sí, muchas gracias. Mejor ya me vuelvo a mi casa de una buena vez. Ajá, mi primer día de trabajo, hoy sí que será un día interesante. Ey, espera, ¿quién eres tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.